Plan de Acción Coronavirus ¿Sabe qué es el coronavirus COVID-19? Es una enfermedad similar a la gripe que, en algunos casos, produce infección respiratoria aguda grave. Reconozca sus principales síntomas. Fiebre alta sobre 38 grados Celsius. Tos. Dificultad respiratoria. Si presenta alguno de estos síntomas, diríjase al servicio de urgencia más cercano, alertando sobre ellos. Si tiene dudas, comuníquese con Salud Responde. Disponible las 24 horas del día.